Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico. En el video de hoy vamos a hablar acerca del medicamento la ranitidina. Vamos a conocer que es este medicamento, como y cuando se puede tomar. Bueno vamos a conocer que viene a ser la ranitidina. Este viene a ser un medicamento antiumceroso que actúa bloqueando unas proteínas en las células de nuestro estómago. Actúa reduciendo la liberación del ácido gástrico. Este medicamento es muy similar a otros fármacos disponibles en nuestras farmacias comunitarias como viene a ser la famotidina. La ranitidina va a estar indicado principalmente entre otras situaciones para el tratamiento de enfermedades asociados a un exceso en la producción del ácido del estómago, como viene a ser la úlcera gastroduodenal o la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Así también para la prevención de hemorragias gástricas por úlceras. En estas situaciones se requiere siempre que el médico valore la conveniencia del paciente y así designe qué tipo de medicamento vamos a estar utilizando dependiendo de nuestra enfermedad. La ranitidina además disponemos en presentaciones destinadas al tratamiento sintomático del ardor de estómago. Estas presentaciones de ranitidina no requieren receta para su dispensación por parte de la farmacia. En las farmacias también podemos encontrar comprimidos de 150 y 300 miligramos con receta y de 75 miligramos, el cual no requiere de una receta médica para su dispensación. Además, en los hospitales está disponible en forma de inyectables intravenosos, reservándose esta presentación para las situaciones más graves de la enfermedad que se produzca a nivel en el estómago. La dosis habitual por la vía oral es de 300 miligramos al día en una única toma o bien pues se puede dividir en dos tomas por la mañana y uno por la noche. La duración del tratamiento va a depender de la patología o la enfermedad que al que vaya a ser destinado este medicamento, pero suele ser de dos a seis semanas de tratamiento. En el caso de ardor de estómago, la dosis es de un comprimido de 75 miligramos cuando aparezcan los síntomas, hasta un máximo de dos comprimidos de 75 miligramos diarios. En general, la rarnitidina suele ser bien tolerada por la mayoría de los pacientes y este no presenta contraindicaciones o interacciones significativas o graves. Sus reacciones adversas de este medicamento suelen ser muy raras y normalmente no revisten gravedad. Y recuerda preguntar siempre a tu farmacéutico de confianza ya que él te va a informar sobre los efectos y la forma de tomar la rarnitidina y de cualquier otra duda que puedas tener. Bueno amigos, gracias por haber visto nuestros vídeos, les invito a suscribirse al canal, darle like al vídeo y nos vemos en la próxima.